Super Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, ¿qué tal? Son las 10 y 50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo número 6487 de Super Astro Luna. Para hoy martes 23 de noviembre, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces el apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo mil veces el apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, siempre se lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Tenemos ganador a esta hora y es el número 2710, signo cáncer. Verifiquemos el número ganador y es el número 2710, signo cáncer. Delegada de Coljuegos, ¿es correcto el resultado? Correcto. Gracias y los invitamos a ustedes a verificar nuestros resultados en la página web. Feliz noche.